No hay un guayaquí escondido a tu padre de la chava. No hay un guayaquí escondido a tu padre de la chava. No hay un guayaquí escondido. ¡Venga! ¡Venga! Le voy a dar una oportunidad a este fusil Al chile no ¡Vamos! 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 ¡No te gusta! ¡No crees que andré! ¡Vamos! ¡No me sale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué chingada madre! ¡Ay güey! ¡Qué chingada güey! Este güey Este güey Pero hice donde ya tenía todo güey No más bien ese pinche vato güey pinche Abreendes güey No tiene ni madres güey Aquí tengo un pinche bobo en el pinche arbusto güey y me da dos balas güey y quiere venir a matarme No me voy a echar el pinche abrot total de esto güey ¡Chile güey! He jodido un chingo el de pinche hi güey Esa madre güey Lo he dado un chingo el de hi güey No mu pequemos ¡Sí! ¿Y la gravedad? No, el chile, no sé, güey, no, no creo, güey. No, un disparo para que le asuste, sí, le intenté, pero ya le dio culo al bata. Güey, el chile, esa pinche escopeta, güey, neta, güey, el fiel de high, güey, y de todo, güey, literal, muy bueno, güey. Solamente es cuestión de ganarle al pinche high, güey. Ah, mami, qué ventaja que tenía, güey. ¿Se dio high? No, güey, podía tener high, güey, pero es que el otro pinche vato, güey, no me dejan tirarlo, güey.